Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte mal, deje de que, deje de clavar tu raza, que los robots seguimos bien, vi las goms en la jugada Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte mal, deje de que, deje de clavar tu raza, que los robots seguimos bien, vi las goms en la jugada Llega de regreso el juego para levantar la placa, pues por todos lados, sabe bien wey que el norte manda paño rojo Yo no corro, represento mi color, el norte rifa perro y eso ha quedado claro Hay varios chamequitos que no mascaran el palo, no mas andan por las reglas y de frente están callados El catorce rifa perro, tumbamos por todos lados, Norteight, Perro sabe que no lo aceptamos Seguimos para dos y menos, tumbamos de pierna, que tiene lucha, que tiene mucha dinero Arrendamos como bien escucha, los norteños somos los que returbamos Tu cocina, acribilla, ponte fiel, regresamos a la movida Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte manda que le quede bien claro a tu raza, que los rojos seguimos limpir las goms en la jugada Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte manda que le quede bien claro a tu raza, que los rojos seguimos limpir las goms en la jugada Vamos pa' delante vato, el norte está y el mando vato, el güero yo he regresado pa' callar a dos, tres vatos Que ahí andan hablando que los norteños nos movimos, nunca han podido con nosotros Güey ya están también perdidos, la Norteight manda y eso lo tenemos demostrado El pedo es tu respuesta, vergen dices morro cagado Hoy tomo el micrófono pa' callar muchos hocicos, el norte va pa' arriba y de eso me encargo yo a mi hijo El pinche al norte va pa' arriba cabrón, estuvo héroe recién desde recién desproducciones En el 2-0-1-9 perros Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte manda que le quede bien claro a tu raza, que los rojos seguimos limpir las goms en la jugada Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte manda que le quede bien claro a tu raza, que los rojos seguimos limpir las goms en la jugada Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar El norte manda que le quede bien claro a tu raza, que los rojos seguimos limpir las goms en la jugada Resentes producciones Norteight, Death for Life, envidiosos y cobay, seguimos dando que hablar como nadie nos podrá parar